Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos añadir un número de teléfono a nuestro perfil de Pinterest. Esto es muy sencillo, vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, abrimos la aplicación de Pinterest y en primer lugar hay que dejar claro que para seguir los pasos que vamos a ver, tenéis que tener la cuenta en modo profesional. Para cambiar la cuenta en modo profesional es muy sencillo. Tenemos un vídeo en el canal que lo explicamos, pero igualmente os voy a decir cómo podéis aseguraros que tenéis una cuenta en modo profesional o de negocio. Que es que vamos a nuestro perfil y vamos a los tres puntos que aparecen arriba a la derecha. A continuación pulsamos en la parte de ajustes que es la tercera opción que estáis viendo en pantalla. Le damos a la segunda opción y como veis aparece la opción de convertir la cuenta a cuenta personal. Esto quiere decir que ya tenemos una cuenta profesional. Ya digo que si no la tenéis, para cambiarlo es muy sencillo, podéis buscar en nuestro canal tenemos un vídeo que decimos los pasos para hacerlo. Una vez que estamos seguros de que tenemos una cuenta profesional, para añadir un número de teléfono es muy sencillo. Simplemente vamos a los tres puntos que aparecen arriba a la derecha y a continuación vamos a darle a la opción de editar perfil público. Es la segunda opción que estáis viendo. Una vez que estamos aquí, vamos a bajar y como veis aparece en la última opción el número de teléfono. Ponemos en primer lugar el código de nuestro país. Buscamos nuestro país para poner el código del número de teléfono, lo que se conoce como el prefijo. Y a continuación aquí abajo ponemos nuestro número de teléfono. Una vez lo tengamos listo, le damos arriba a la derecha para confirmarlo. Y así es como se añade un número de teléfono a tu perfil público de Pinterest. Esto ha sido todo. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!